Bueno, aquí estoy en el río y el puente sobre el cual pasó el ferrocarril que nos trajo a este lugar. Es un río muy bajito. Aquí tenemos unos chicos disfrutando de unas zambullidas en este lugar. Tan tranquilo y apacible, próximo a la localidad Villa 25 de Agosto, en el departamento de Florida, República Oriental del Uruguay. Sábado 19 de octubre del año 2011. Un saludo desde la República Oriental del Uruguay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!